si tenés hora se desmayan mamá me quisieron robarme como es tu teoría de que va a pasar en 20 años bueno hay muchachos como chaca que han incendiado un monoambiente por hacer un pati viste porque lo hacen a fuego fuerte la grasa va agarrando con la llama viste compran pati barato y arranca de viste se fuma un porrito en el baño y cuando vuelve está todo prendido fuego después bueno cuántos intentos de suicidio con autos que se quedaron sin no pincha una cubierta en el camino de cintura de noche agarran el cinturón y dicen que se vaya a la concha de su madre no es que ven que vienen los los muchachos trabajadores pero ayuda a la muchacha pero ayudar y no se matan antes de perder y un cuerito como hacer dentro de 20 años la pérdida de no sabés lo que es se te llega a romper un cuerito inunda todo viene la avenida ribadavia a los todos viste agarras una bajada no va a haber gente que sepa cambiar un cuerito nada nada flavio lamentablemente no hay gente qué comidas van a desaparecer y qué cosas van a desaparecer de acá los próximos 15 20 años por por falta de mano de obra de gente que se interese por los oficios comida lo que pasa que hay muchos restaurantes que murieron los viejos quedan los hijos con las nueras con los yernos y su quilombo y venden todo que a la papa frita hay que ir a comprar a papas al mercado central hay que pelarla hay que poner el aceite hay que limpiar después no es que agarrábamos la guita íbamos a roma estos viejos de mierda como laburaba este viejo el abuelo con 40 propiedad y se ponía delantal blanco bueno si yo quiero los pantalones de buchi la concha de tu madre que viejo rata que dijo al final no gastó nada que boludo conocía san bernardo menos mal mirá si el viejo que iba de y viajaba no nos quedaba nada que viejo boludo bueno vendelo este retorno no sirve para nada entonces qué hacen no queda más nada vos vas a pierino que antes te pedía extraordinario pero piolino luciano todos estudiaron de chef y lo mejoraron pero hay mucho que cerraron mueren los de antes y cierra todo entonces en 20 años vamos a comer esta salchicha envuelta que estas hijas de puta dijeron que ponerle jamón una feta de jamón enrollada y una feta de queso que era una cosa que era el gato duma y cuando ves al que tira la sala así de arriba bueno ese problema de la gente la culpa de la gente porque si no va nadie y si vos no le decís sos un fenómeno porque haces así tipo tiene que bajar el precio no tira más sal dice bueno me quedo en la cocina hizo una boludez que yo como rap tenía mucha hambre y yo ya comí el tomas hock es encima es hueso dos kilos y un pedacito así de carne entonces cuando iba a tirar la sal yo ya lo comí tipo le tiró al hueso de la concha tomada y voy la sal aparte tengo presión alta para que quiero tanta sal pero no la gente no el tema de los mecánicos cerrajería ponerle igual se fabrican las cosas para que se rompa mítica una heladera siam duraba 40 años ahora te venden algo dice quieres extender la garantía 15 días como 15 días cuánto me va a durar esto y no sé es barata flaco no llega la importación está llevando esta marca thl con jk que no sabe quién la hizo ensamblada en la concha de tu hermana cuando tipo duro que están laburando hace 24 horas entonces estamos muy complicados yo no veo nada bueno no me sigan no me miren la vida sufrí y gozar yo gozo y sufro 70 75% sufrí 25% de gozar países que no te gustaron y me gustaron para tampoco viaje tanto pero no 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 me gusta salir va conociendo restaurantes que lo que van los que van los que van los pibes de instagram las chicas estas que recomiendan de golpe se llena 700 personas viste hay una noche quedaremos más no pero no es bueno no 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 es perdido para leer qué hacen buena mirar esa? me voy y es mala y es lucado mira eso así buenas son las de tu casa el preferido de palermo donde queda borges por ahí no sí pero no eso debiera ser le pido disculpas a los dueños anteriores la milanesa mismo tiene que ser así no es feo pero no vale lo que te piden lo que pasa que una vez que pasan coincide la gente con la teoría yo no conozco ¿sabes lo que es Sol? pone en guita en un diario y a una chica de Instagram le dice vení, decí que esto es un espectáculo toma dos mil dólares y después va toda la gente porque la gente, no es como nosotros que a mi me recomendaron los restaurantes los padres de mis amigos los burreros la gente de barrio me recomendaron ¿los burreros qué? porque los burreros antes ¿saben comer? lo de ahora no, porque ya ni comen no tienen dientes ¿eso qué? no es tan chiquita no es por tamaño, Duca es la calidad y lo que te cobran te cobran 11 lucas, esa vale 11 lucas ¿pero el puré? ¿eso es puré o es? no es fruta no, pero eso no puede ser el puré que te dan ¿este es el puré que te dan? no, pero eso es una falta a mí me traes ese puré y te lo tiro por la cabeza ¿qué es eso? no, porque la guarnición es aparte me acordé es 11 lucas y 6 el puré ¿pero qué te dan? ¿un puré de oro? no, el puré lo hago yo viejo, bien con papa de Balcarce ¿te gusta el puré che? no ¿te gusta? me pongo muy mal me pongo muy mal me pongo muy mal porque me crié con mi vieja italiana que mi viejo nunca gastó un centavo gracias a Dios me dejó una propiedad porque no el tipo no gastó en restaurantes si no, no me quedaba nada ¿nunca? muy poco comía en casa y se cocinaba al mediodía y a la noche vos decías éramos 20 en Necochea 25 y venía el chabón con 5 kilos de lenguado Lina, Sele, Berlusa Emiliano quiere eso no había pedido hoy es imposible mi vieja en 2 segundos ¿vos te acordás que cuando éramos chicos un laburante podía invitar a la gente no, Pau hoy pagamos un asado y yo aprendí a comer rápido porque si en Necochea vos no comías rápido no comías mi viejo 200 kilos mi primo Pedro todo gordo todo grandote rápido nervioso qué bueno que está esto y no es que los pibes coman primero pero que es ese pero las mujeres tampoco comían primero no, no, no al medio y que comían los otros no, todo, todo y las mujeres no le daban las mujeres mi vieja se separaba se separaban otro plato y no lo ponían o lo guardaban en el horno claro, para comer ella tranquila porque cómo comer con esos 6 tipos de... no, no, no porque mi vieja se da cuenta pero es mundo marino y mucho pan, ¿no? el pan es extraordinario aparte el pan de la costa no, Duca el pan de la costa tiene el agua las medialunas de Mar del Plata son las mejores que hay pero el pan que es flautita el pan es extraordinario el pan es extraordinario sí panera se entera panera entera antes de empezar a comer ¿cuántas flautitas te clavas con él? no, arrancás con todo el pan una persona normal ya come almohada y cena lo que yo comía de pan y manteca algo come, hace un budín de pan hace el dulce de leche con el pan la crema lo raya para las milanesas después sí, pero yo no tengo conducta muchachos no, eso lo vemos una fuente de mitelton ¿y va entera? no yo soy ansioso un año nuevo ¿cómo era? servía, tiraban los platos arriba ¿qué pasaba? mirá ¿ibas con escopeta a comer? hacían el bacalao el bacalao se compra disecado hay que dejarlo en agua es un laburo por eso estas hijas de puta que dicen que a una salchicha ponerle jamón es un laburo de la puta que lo parió yo me tengo que morir pero estás trabado con las amigas me quiero morir estás trabado con las amigas 31 a 12 de la noche ¿a qué hora había empezado a cocinar tu vieja? dos días antes contame la mesa el 31 de tu mamá bueno, para en el mercado central nosotros teníamos dos tíos compuestos la arrancás con ventaja hoy un pibe a la novia le trae una cartera le trae una tanga le trae un body y las chicas nuestros tíos traían berenjena tomate y a las tías en vez de decirle ponete esto para comer le decían mirá hacer la berenjena para el domingo en frasco de vidrio y las tanas espectaculares se arremangaban y hablaban del mal de todos mientras cocinaba este es un hijo de puta este es un vago este me salió un pelotudo el otro es una yegua es un cornudo el otro es una hija de puta bueno, así y hacían todo el proceso todo el proceso la salsa en botella de vidrio ¿se podía acercar y tocar algo o no? no, es una falta de respeto como al asador había que mirar y aprender y yo era muy pibe y jugaba al fútbol estaba ahí al lado jugaba al fútbol y no miré eso es una lastra las comidas que yo he comido loco el chucru que le dicen los alemanes los italianos el repollo así versa se le dice hemos comido eso fideos con brócoli los fideos con brócoli que yo he comido con longaniza y brócoli porque hoy vas a lombú que se come muy bien la gente se sorprende pero yo como albóndiga y brócoli y longaniza hace 30 años por eso estoy así ¿y siempre fuiste bien de cuerpo? sí ¿ah, sí? ¿eras un relojito? ¿cómo va la comida? o sea comer mucho no puede un ser humano cagar tanto es insoportable y ahora me está pasando me agarra de golpe y no, no, no eso debe ser por el estrés ¿no tenés control? sí soy un fenómeno controlando ¿pero qué es que no te agarra? pero te agarra y últimamente no me da tiempo ¿viste? ¿cómo no me da tiempo? no, no me da tiempo a decir voy a casa o llego tenés que agarrar una estación de servicio flaco cargame llename todo usted tiene no me lo ponés aceite la concha de tu madre que estoy cagando ¿me entendés lo que te digo? inflá la rueda boludo ¿no te das cuenta de que me estoy cagando? no es que quiero venir a cargar nata boludo ¿me entendés lo que te digo? te cagás te cagás como todo el día y el cuerpo dice ¿qué te pasa? boludo pará dejame pará y cada tres horas ¿no te agarran el mito también? y no me acuerdo pero seguro tuve un top 3 mirá un día volvemos de comer pastas y panqueques panqueques en lo de Carlito con el gordo gastón hace 20 años yo estaba en 120 kilos estabas comiendo pero panqueque dulce o salado dulce si ya habíamos comido salado ¿cómo se come panqueque? ¿de dulce leche solo? ¿de dulce leche crema? ¿de cualquier manera? ¿o hay algo? ¿es un pelotudo el que come de crema? no, no es un pelotudo pero no, el que come de manzana es medio pelotudo pasa que les gusta el rum que prendan el fuego bueno, importa yo era dulce leche crema dulce leche crema dulce leche ese día igual no me acuerdo inventé con cereza y me mató entonces digo gordo no boludo dale dale pasa en rojo pasa en rojo yo vivía en el noveno piso le digo escúchame si el ascensor está del 5 para abajo es tú y si no cago en el en el cesto que está en la basura en el primer piso el gordo corre fuera de joda no, no de libertador pasó todo en rojo aparte de gastón corre compite es mi amigo compite si tenía un boludo que iba de paso me llevaba a mi vieja me cagaba en el asiento pero sabés lo que pasa el gordo fue a la chapa me dejó de primera yo tenía resto pero abro chau gordo chau nos vemos abro la puerta cierro portazo miro el asesor séptimo te lo juro por mi hijo porque no me van a creer otra vez porque la gente piensa que es un personaje voy si estaba en el mar del quinto no llego no llegaba pero como era tenés todo controlado del quinto para abajo subo a mi casa del quinto para arriba cago en el coso estaba en el séptimo garqué en el coso hice un nudo en el sexto de la basura en el sexto en el sexto de la basura pero si salía la gente como hay no pude no pude no pude